Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto escucharte y otra vez poder platicar contigo con tu amable auditorio. Ojalá fueran mejores circunstancias para las telecomunicaciones, ¿no? Pues mira... A ver, cuéntale al auditorio qué habrán aprobado los diputados. Pues mira, creo que lo primero que hay que decir es que hubo sensibilidad y apertura por parte de los diputados, al menos en cuanto a no subir los montos previstos en la Ley Federal de Derechos para dos bandas del espectro radioeléctrico que se utilizan para las comunicaciones móviles, que son muy importantes. O sea, lo propuesto era brutal, era más del 50%, 56%, ¿no? Es correcto. Y de un espectro en México que ya es caro, hay que recordar que es el insumo esencial para la prestación de los servicios móviles. Subirlo pues iba a tener implicaciones muy negativas para... Ojo, que hay empresas que se los están devolviendo a ustedes de, oye, está muy caro, se los devuelvo porque no necesito tanto. Sí, fíjate, Telefónica Movistar ya le está devolviendo al Estado mexicano todo el espectro que tenía para comunicaciones móviles en entregas o en devoluciones parciales de aquí a junio del 2022, lo cual ya va a representar una merma de unos 4.500 millones de pesos anuales a las arcas federales, pues del derivado de esta devolución de espectro. ¿Y cómo quedó entonces? Pues mira, el aumento va a ser solo de 3.5%, que es aproximadamente igual a la inflación para esta banda. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reconocer esa disposición al diálogo y la apertura de las y los diputados y la sensibilidad que tuvieron para escuchar a todas las voces que se acercaron para manifestar su inconformidad. Nosotros hicimos lo propio en el... No, ustedes fueron la puta de lanza, gracias a Dios. Creo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo dije en el primer momento y lo sostengo en este, dijeron nuestra labor constitucional es defender el desarrollo de las telecomunicaciones. El aumento del impuesto va en contra del desarrollo de las telecomunicaciones. Hacienda, legisladores, óiganos. Y creo que esa parte fue importante para que... Esa es su chamba, es la chamba de ustedes. O sea, esa... Ahí sí están haciendo lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Y fíjate que lo que es importante es que estos valores altos del espectro, pues finalmente implican que los propios operadores no puedan incrementar la cobertura, no puedan mejorar la calidad de los servicios incluida. Y esa es una parte que queda ahora pendiente para el Senado. Pues las nuevas tecnologías, ahora lo que se llama la 5G o la quinta generación, que esas bandas sí quedaron muy por arriba de la propuesta que, desde junio del año pasado, hizo el Instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propuesta de la Secretaría es 186% superior en esas bandas 5G que la propuesta... Es que si tú le pones 186% que 4G o 3G, que es lo que se usa en México, ¿para qué pones 5G? O sea, yo pensando como empresa, ¿para qué pongo 5G? Si me va a costar 186% y en México, pues no bien, no todas las empresas acaban de dar bien a bien el 4G. Y eso tiene implicaciones, esto creemos nosotros, importantes, porque pudiera ser que se retrasara irremediablemente el ingreso de 5G. Y los que se compran su iPhone 12 van a decir, No, no, quédate en 3G, 4G. No, y el problema son las implicaciones que tiene. Esa tecnología 5G es transversal en todos los sectores, esto de la vida, la parte económica, la parte social, la parte de educación, de medicina, de transporte inteligente. Es un gran facilitador de otros derechos, la libertad de expresión, el acceso a la información. Entonces, en esos tiempos de pandemia creo que es indubitable el valor que tienen las telecomunicaciones, que han podido paliar de alguna manera o de mucho mejor manera la pandemia. ¿Qué sería de los niños en la escuela? ¿Qué sería de la economía por el teletrabajo? Si no hubiera telecomunicaciones que funcionaran bien. Si esta pandemia le hubiera tocado a México en el 12, hubiera sido imposible que los niños tomaran clases por televisión y ni siquiera soñable que hubiera clases por Internet. Así es sencillo. Así es, así es. Y creo que tenemos ahora la gran oportunidad de que la introducción de servicios 5G se pueda dar, que México sea pionero. Eso tiene impactos muy importantes en la competitividad del país. Hay que recordar que estas empresas que invierten en telecomunicaciones son globales. Y si no es atractivo México, se van a llevar sus capitales. A ver, además pensando en AT&T, por ejemplo, o en la propia América Móvil, que ya das cobertura en toda América del Norte, que es lo mismo para un usuario hablar por Internet, incluso por teléfono en Estados Unidos, México o Canadá. Si hay un diferencial, si en Estados Unidos y Canadá tienen 5G y aquí no. Claro. Por lo menos en la calidad del servicio. Oye, Alejandro, el 3,5% ¿cómo impacta al desarrollo? ¿Cómo impacta al sector? ¿Cuánto dinero es de recaudación? Bueno, mira, el 3,5% básicamente es un ajuste por inflación. ¿Eso suena razonable? Eso suena razonable. Lo que nos preocupa a nosotros es lo que no se modificó, que son básicamente los artículos que se refieren a las bandas que son previstas para 5G, la banda de 600 MHz. Como sabes tú, somos el primer país de América Latina en liberar esta banda, que es el segundo dividendo digital. La parte que se llama la banda L en 1,400 MHz. Y muy importante también, pues la porción de espectro que va de los 3.3 a los 3.6 GHz, que es la banda 5G más importante en todo el mundo. Entonces, aquí sí creemos que debería hacerse una revisión exhaustiva de los montos que están en la iniciativa. Confiamos nosotros en que también... Esos montos quedan... ¿Qué tan altos quedan? Pues mira, como te decía, son 186% superiores a dos puntos, casi tres veces más que lo que propusimos nosotros. Y esto es lo que pasa, es que valores tan altos hacen que no sea atractiva la discapacidad. Y si se queda el espectro desierto, no hay espectro más caro que el que no existe, que el que nos asigna. Entonces, el problema es que vamos a tener posiblemente licitaciones desiertas o con cantidades de espectro asignadas muy pequeñas. Eso hace menos competitivo al país, hace que esas inversiones, en vez de utilizarse para mejorar la calidad de los servicios, para ampliar la cobertura, pues se vaya ya sea a pagar las cantidades de espectro que sí se puedan asignar pequeñas en México o esos capitales se van a otros países donde tienen mucho mejores condiciones. Entonces, en esta economía global, sí es importante pensar en que la competitividad del país se quede aquí para que se generen más empleos, para que haya más gente conectada y para que podamos ofrecer muchos mejores servicios a toda la población. En el muy cortito plazo no tiene prácticamente ningún impacto. En el muy, muy cortito plazo, y estoy pensando en menos de un año, porque es difícil que suban los precios de las telecomunicaciones con la competencia que hay, ¿no? Claro, nosotros no podríamos, digamos, adelantar si esto va a causar un aumento en los precios o no. Lo que sí creemos es que de mediano y largo plazo pues tenemos ahora la oportunidad... Sí, o sea, que el 5G hay que olvidarse. O sea, parece impagable. Sí, creo que ahí está la oportunidad. El Senado tiene la oportunidad de poder, como Cámara Revisora, de poder modificarse, modificarse así lo... O sea, que ojalá que modificara a la baja los montos del espectro para... de derechos para el espectro para 5G y que eso, pues, esto haga atractivo el país, que vengan las inversiones, que se desplieguen las redes, que haya servicios y, pues, por supuesto, que esto redunde en que más mexicanos estén conectados y estén conectados, pues, ya sabes, eso tiene implicaciones en cuestiones de transporte inteligente y automatizado, en automáticas de procesos industriales, en Internet de las Cosas, este facilitador 5G para muchas cuestiones de inteligencia artificial. En fin, tiene impacto en telemedicina, en teleeducación, en nuestra inclusión financiera. Para donde voltees, esta parte de la gran economía digital, pues, el facilitador de economía digital se llama 5G. Entonces, si nosotros no le damos la atención... Sí, y creo que lo dices bien, ¿eh? No es un lujo machuchón ni un lujo fifí. No es un lujo. Es una necesidad de telecomunicaciones en el país. Querido Alejandro, pues, qué bueno que se ganó algo y que todavía se podría ganar más. Te mando un abrazo con mucho cariño, estimado amigo. Igualmente, igualmente lo mejor y muchas gracias, muchas gracias por este tiempo. Sí, es una maravilla poder platicar contigo y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en particular, en particular, me gusta mucho hablar contigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Otro grande abrazo. Sí, gracias. Y hasta luego. Hasta luego.